bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela vivir de amor acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida telenovela en la telenovela vivir de amor luego de la muerte de dulce pasaron tantas cosas que creo que fue necesario que se pasara para descubrir la cajita de pandora que había tapadita en esta novela vemos como misael hizo de las suyas por mucho tiempo gobernaba la empresa y hacía lo que le daba su gana luego de este robo millonario debe de existir una persona que calgue con la culpa de tanto dinero que fue mal administrado un dinero que nunca pudieron disfrutar estas personas así que vamos a ver como mónica luego de darle una tremenda bofetada a su hijo y luego de darle un terrible sermón le estará advirtiendo a misael que si él fue la persona que robó 50 millones de dólares a la empresa familiar la misma mónica se iba a encargar de decirle a la familia el crimen que misael cometió y que nunca se iba a volver a atentar el corazón con él por ser un mal hijo y porque ella nunca estuvo enterada de las cosas que su hijo trataba de hacer ella está súper resignada a lo que misael puede hacer pero esto de que misael la engañe en su propia cara para ella es bastante fuerte ella ni siquiera sirve a imaginar que este muchacho está ahora mismo en una de las peores posiciones así que en la empresa rivero cuellar vamos a estar viendo como la culpa se le estarán achacando a nada más y a nada menos que a romina romina será la culpable de este robo y vamos a ver quién le estará culpando la persona que va a culpar a romina es el mismo misael y dicen que este robo que estaba en la empresa fue por esta mujer y que lo más probable ella hizo todo esto para ganar dinero y para obtener beneficios así que esta telenovela cada día que pasa se pone mucho más buena espero que tú estés disfrutando mucho de esta telenovela y por supuesto que estoy aquí para anunciarte todos los detalles así que ya sabes misael estará culpando a romina de este robo porque supuesta y alegadamente romina fue la persona que llenó unos cuantos papeles y esto es verdad porque romina le está sirviendo a misael y a bruno porque romina también ahora mismo es la amante de bruno esta novela se pone súper buena vamos a ver qué va a pasar romina no se esperaba algo tan fuerte ella lo menos que estaba pensando era que esta familia se haría cargo de todo esto y que esta familia llegaría hasta las últimas consecuencias para descubrir quién fue que robó tanto dinero a la empresa espero que este vídeo te haya encantado recuerda que siempre estamos aquí para anunciarte todo lo relacionado a esta telenovela suscríbete y no olvides apretar ese botoncito esa campanita dale like y por supuesto estamos aquí para todo